Muy bien comenzamos viendo este revisado de este gimbal que nos llegó desde la hermana república de china así es por un módico precio de aproximadamente 50 a 60 dólares eso es lo que cuesta el gimbal más económico que se ha vendido de la marca Hohem como puedes observar por aquí el modelo se llama iSteady X como puedes ver aquí en la caja lo trae grabado y pues de este lado de la caja no trae otra cosa así que vamos a empezar a abrirlo vamos a ver vamos a jalar del lado de abajo la caja hacia abajo ya que de esta manera es como sale esta primera parte y como puedes ver a primera vista se ve que es material de buena calidad material rígido y premium o sea que es un material bueno nos costó aproximadamente 1300 pesos mexicanos un tripié como puedes observar bastante bueno bastante rígido por si no lo quieres traer en la mano y lo quieres dejar sobre la mesa bueno ya te puedes ahorrar este paso ya que incluye este tripié con una zapata para que puedas enroscarlo directamente al gimbal ok muy muy funcional y que bueno que trae esto también trae lo que es una cuerda esta cuerda bueno pues sirve para meterlo a la mano y que no se nos salga fácilmente si tiene una caída no se nos caiga al suelo y evite futuros daños ok muy bien también por Hohem por incluir esta pieza y bueno ahora si vamos a sacar lo que es la parte principal del producto ok vamos a sacarlo con mucho cuidado lo estamos sacando por aquí bueno se siente de una calidad premium si se siente rígido la verdad es que no se siente de material de ese material feo de plástico feo o sea que es plástico pero si se siente pesado entonces la construcción en tamaño es bastante aproximadamente 20-25 centímetros una mano como puedes ver por aquí tenemos el joystick principal que nos va a servir para subir bajar izquierda derecha o mover el gimbal ok por aquí tenemos dos botones de un lado tenemos el botón que nos apaga y nos enciende el gimbal y del otro lado tenemos el botón que gira vertical horizontalmente el gimbal ok vamos a tener de este lado otro joystick que sirve para acercar y alejar hacer zoom y para tener otras funciones de este lado ya lo podemos configurar después vamos a ver cómo lo podemos configurar y de qué manera ok por la parte de abajo pues vamos a encontrar lo que es la rosca que te comentaba al principio para que puedas tú enroscarlo fácilmente a un trípode si no quieres enroscarlo a este trípode que trae este pequeño y tienes tú uno más grande bueno perfectamente le cabe como puedes ver es muy fácil meterlo en la rosca de el trípode y así poder dejarlo a lo mejor a un nivel más alto o dejarlo estable ok bueno muy bien por joven por traer este accesorio que tenemos por aquí no todos lo incluyen y esto es bastante bueno por si quieres salir a bloguear a lo mejor con tu celular y tener una buena calidad que te siga el rostro lo dejas estabilizado en algún lugar y bueno pues te pones a grabar ok trae por aquí arriba lo que es el nombre de la marca hay este DX lo trae grabado como puedes observar aquí en grande y bueno de este lado trae lo que es un seguro vamos a girar un poco hacia un lado y hacia arriba pero antes que nada tenemos que mover esta rosca que es como otro tipo seguro para el brazo articulado vamos a abrirlo hacia arriba y volvemos a girar para bloquear el brazo ok para que no se nos caiga muy importante que volver a bloquear el brazo una vez que esté esto ya habilitado la parte de abajo muy bien la parte de arriba el otro eje también tiene que estar desarticulado ya que estén moviéndose los tres ejes bueno ahora si viene la parte divertida la parte donde podemos ya nosotros meter lo que es un teléfono en esta parte y a simple vista bueno aquí tenemos el jack que te comentaba el jack de carga es este de entrada tipo C entra directamente y sirve bastante bien para una entrada universal por si te llegara a perder el cable que contiene el estabilizador bueno lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a nuestra tienda de aplicaciones y vamos a escribir el nombre de la marca en este caso es Hohen y vamos a picarle por aquí para que nos abra lo que es la aplicación es esta la aplicación en color naranja Hohen Pro y vamos a instalar esta aplicación para poder continuar con el proceso de vinculación con el estabilizador ok una vez que tengamos descargado e instalada esta aplicación vamos a ver como es la interfaz que nos abre para poder checarla y ver que es lo que podemos hacer con este estabilizador bien pues ya que tenemos descargada por aquí nuestra aplicación es muy sencillo la vamos a abrir y nos dice que si deseamos permitir los accesos le vamos a permitir y nos abre los términos y condiciones y políticas de privacidad bajamos y obviamente seleccionamos que estamos y aceptamos si estamos de acuerdo ok seleccionamos aquí permite permites que Hohen Pro tome fotos y grabe videos por supuesto por supuestísimo que si y dice encienda el bluetooth del teléfono ok bueno vamos a encender el bluetooth vamos a decirle que si vamos a encender el bluetooth del teléfono y nos manda a que encendamos nuestro bluetooth ok vamos a activarlo la verdad es que vincularlo con la aplicación es muy fácil muy sencillo no lleva mucho tiempo únicamente hay que tener bueno pues este algunos permisos activarlos y eso es todo y es muy intuitiva la aplicación sobre todo y pues te tienes que activar lo que es el bluetooth ok bueno para eso antes que nada vamos a ver dónde va el teléfono celular y aquí nos indica que esta parte bueno va para abajo ya que aquí nos dice phone camera direction y nos indica una flechita roja hacia la izquierda bueno entonces va en esta dirección dice que la cámara del celular va hacia esta así esta parte ok ya que tengo mi cámara vamos a ponerla hacia el lado que nos dice con cuidado para no que no estorbe con los botones y vamos a jalar lo que es la parte de abajo y ahí se tiene que sostener ahí pues no está prendido obviamente no va a estabilizar ahí este tenemos que encenderlo y vamos a encenderlo con este botón de aquí abajo lo presionamos tres segundos prenden los foquitos y enseguida prende y estabiliza lo que es el celular ok vamos a ponerlo por aquí abajo lo paramos con sus patitas y como pueden observar bueno pues ahí ya está estabilizado el celular ya está bueno vean yo ya lo tengo ya lo puedo mover para los lados que quiero hacia la izquierda hacia la derecha hacia cualquier lado lo puedo mover e incluso que voltea a verme el canijo hacia arriba hacia abajo y pues para todos lados en todas direcciones puedo moverlo vean con que suavidad se mueve la verdad es que se mueve bastante bastante bien y únicamente lo estoy moviendo con este joystick de aquí hacia los lados como pueden observar ahí abajo arriba a la derecha a la izquierda responde bastante bien y es muy intuitivo todo el funcionamiento de este de este estabilizador para poder hacer zoom únicamente lo que tenemos que hacer es hacia arriba y ahí como pueden ver la pantalla está haciendo zoom y hacia abajo hace un zoom out ok zoom in zoom out con este mando de por acá no necesitamos tocar la pantalla para nada únicamente con los mandos de el estabilizador si damos vuelta gira un poquito la pantalla muy suave todo muy suave los movimientos muy suaves nada brusco por ahí moviendo el joystick vean como se mueve muy suave todos los movimientos hacia arriba hacia abajo hacia cualquier parte que tengamos el joystick va a responder de manera muy fácil con un solo toque hace movimiento vertical con otro toque hace movimiento horizontal con 3 segundos 1 2 3 ahí se apaga suena y obviamente se desestabiliza verdad ok vamos a prenderlo otra vez 1 2 3 ahí estabiliza ahí está estabilizando y ahí ya agarró su forma ok pues tiene bastantes funciones panorámico grabación con cámara rápida que viene siendo un timelapse este otro modo que dice rotación fantástica este otro modo por acá que dice zoom dolly zoom este es un dolly zoom ok bueno tiene bastantes bastantes modos de uso el inception que les comentaba rota 180 y 270 grados otra de las funciones que llamó mucho mi atención es que si yo volteo por aquí bueno la cámara y pongo mi carota aquí y le doy en esta parte de por aquí si le pico ahí detecta lo que es mi cara y ya está activado el face tracking como pueden ver con un rectángulo o un cuadrado verde si yo me muevo hacia la derecha arriba abajo solito se mueve el estabilizador y sin necesidad de que yo esté moviendo nada por aquí tengo mis manos para que veas que todo es real y solito se mueve esta belleza sin necesidad de hacer nada más ok trae esta función o esta otra lo que yo quiera hacer que se mueva en este caso digamos si quiero mi gorra de que lo detecte bueno ahí la está detectando si yo la muevo hacia la derecha hacia arriba bueno ya la perdí un poquito hay que ponerla para que la detecte bien hacia arriba hacia abajo y ahí está ok vamos a desactivar esta función también y por aquí que más tenemos a ver vamos a ver qué más tenemos ok también si saludo creo que toma una foto o algo así dice reconocimiento de gestos muestra una vez con la mano y a ver ve ok ahí se supone que también me está siguiendo o me está tomando una foto a está tomando vídeo ok y ahí está el super tracking 3.0 que también me sigue ok muy bien bueno vamos a parar este vídeo y bueno trae otros 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 funciones muy padres por acá que la verdad hay que explorar la flash por supuesto y aquí bueno únicamente trae lo que son las herramientas el modo de trabajo para el paneo para qué tan rápido quieres que gire qué tan brusco quieres que gire esta parte el estilo de grabación el estilo de grabación puede ser normal suave deportivo o veloz ok vamos a regresar por acá la respuesta del motor medio alto ok ahí lo dejamos en medio y la rotación automática la verdad es que bastantes bastantes herramientas que te pueden servir para que tú hagas tus propias herramientas creativas y tus propios vídeos